En Guadalajara, Jalisco, a 1.576 metros sobre el nivel medio del mar, vamos a abrir con esta contienda entre el canaleño Gilberto Pedrosa, juez Cuentra y Antonio Ortiz de Puerto Rico. Juez 5, Canadá. Tenemos a los jueces, son 5. El juez 1 es Ismael Mejía de México, el juez número 2. De Dominicana, Ana Isabel Martínez, el juez número 3. Es el argentino Gerardo Moreno Poggi, y el juez 4 de Trinidad de Tobago. Y el Fitzroy, James Fitzroy Beckles, es el apellido de este juez. Y el juez 5 de Canadá, Michael Somers. Ya está todo listo cuando vemos aquí la entrada, el ingreso. Obijado por su público de Gilberto Pedrosa, un hombre que nació el 4 de diciembre de 1992 1992, recordamos, peleas a tres asaltos de par de minutos. El tema es hacer buenos contactos, tanto en la cara como en el torso. Y aquí está, ingresando, y Antonio Ortiz de Puerto Rico, que viene a la luz primera, un 21 de julio de 1994. Y Antonio Ortiz, ganó 10 por 5 su combate contra el argentino Junior Leandro Zárate. Pelea, y entonces es que está en esta ronda. Pelea de la categoría Mosca Ligero, hasta 49 kilos. Mosca Ligero o hasta 49 kilos. Y con unos pesos, mini Mosca, en pocas palabras, y Cristiano. El esquina Roja, en Guatemala, Gilberto Pedrosa. Los actuales campeones, bueno, está Román González, Nicaragüense, desde el 4 de febrero de este año. Gilberto G. Paz, de México. Luis Alberto Lazarte. Y Giovanni Segura, por la Asociación Mundial de Boxeo, de la Asociación Internacional de Boxeo, y la Asociación Mundial de Boxeo, respectivamente. Y ya se encuentra con nosotros, mi nombre es Alfonso Lanzagorta, alguien que sí sabe de esto, sabe un piano, y ha estado ahí, que ha puesto el boxeo mexicano en un altísimo plano. Eric, el terrible. Vaya, que es terrible, Rales. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal, buenas tardes? ¿Cómo estás? Vamos a ver qué sucede en este combate entre Yantoni Ortiz de Puerto Rico y Gilberto Pedrosa de Panamá. Esto es semillero que los que veremos después en campeonatos del mundo. ¿Qué tanto es cierto esto hoy? Bueno, muchos de los participantes amateros de... generalmente de otros países, muy en particular de Estados Unidos, son grandes profesionales. Ahí están las palabras de quien sí sabe. Recuerde que no puede usted golpear, aquí implica descalificación el golpear debajo del cinturón. Se trata de proteger en lo posible la integridad de estos peleadores. Y aquí realmente es sumamente complicado que usted pueda ver un knockout. Son peleas que llegan a terminar los referees, incluso por un exceso de clase del oponente. De momento, vemos, Eric, salvo tu mejor opinión. Un mucho mejor bending, mejor trabajo de gimnasio, más agilidad. Quizá caminando mejor al boxeador en azul, el puertorriqueño Yantoni Ortiz. Sí, bueno, tiene un boxeador sencillo, de velocidad, de precisión. Está enmarcando los golpes, está aguantando. El banco recibe golpes espontáneamente. A ver si puede abrir la puerta de alguna manera el panameño Gilberto Pedrosa. Hasta ahora, hasta ahora no registra puntos el tanteador Yantoni Ortiz. El boxeador de Puerto Rico, en azul. Gilberto Pedrosa, en rojo, de Panamá. Una guardia fiestra, en el caso de ambos oponentes, que luego, Eric, sí se complica cuando como derecho enfrentas a un surdo. ¿Por qué? Sí, bueno, porque tiene, pues, el hecho de ser surdo, camina, ve las cosas, o tira los golpes, su mano fuerte a la izquierda. Y todo es al revés. Y eso es un poco complicado, no estamos acostumbrados generalmente a eso. Y luego, si son rápidos, tienes una pesadilla como un engendrito llamado Manny Pacquiao, ¿verdad? Pues, así es. ¿Sí es? Sí, no, 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 y precisamente esto se trata, ¿no? Aquí el box amateur, donde usan más la velocidad que la técnica. Bueno, hay técnicas, pero usan más la velocidad. Y es muy difícil, muy difícil meter un golpe aquí, porque te tenía que calificar 3 de 5. Está, está sumamente difícil, tiene que ser muy claro. Sin duda. Muy inteligente, Pedroza, en una primera instancia, acercándose para castigar los bajos de Antonio Ortiz, que las alejo hacia ustedes mucho más rápido. Sin embargo, quizá debiera explotar la parte baja del panameño, que cubre, que descubre al momento de estar cuidando tanto la mandíbula. Todo el que traen, aparte del protector bucal, que si usan los profesionales, esa careta que usted puede ver. Pero verá usted cómo Gilberto Pedroza descuida en mucho el plexo solar por cubrir la cara. Sí, los japs, que es con lo que usted primordialmente atacas, a lo mejor opinión tuya, Eric, sientas en plena libertad de corregir a este servidor, que de boxeo la verdad entiende poco. Con el jab abres la puerta arriba para después ir abajo. Sí, abres la puerta, pero en este tipo de boxeo es importante tener mucho cuidado cuando haces el jab, porque puedes abrir una puerta para que te metan una derecha. Efectivamente, termina el primer asalto. En el momento la puntuación arroja 6 por 2 para el puertorriqueño. Si estuvieras en la esquina de Pedroza, Bueno, yo creo que sería medio jab y combinaciones más rápidas enseguidita. Una auténtica centella tirando golpes de Antonio Ortiz. Es el cadaleño Gilberto Pedroza. Vamos pues por el segundo asalto, ya suena la campana. Va a pelear por 3 minutos. Tiene que salir por lo suyo y ahí hace el cadaleño tratando de abrir la puerta con el jab tirado con la izquierda. Puerto Rico, bueno, tiene que caminar ahora de Antonio Ortiz, evitar que le conecten sin abusar de pasividad. Panamá sabe que si quiere continuar avanzando en esta categoría de peso minimusca, tiene que brindarse en este asalto. Es un déficit de 4 el que tiene que contrarrestar Gilberto Pedrosa sobre y Antonio Ortiz. Metiendo ahí la derecha, bien Pedrosa, sobre el plexo solar de su oponente y Antonio Ortiz. Bien, ahora está más reservado. Ha perdido la iniciativa que le caracterizó en el primer episodio. Y quizás está buscando más bien el tema de cauteado, el tal efecto de contraatacar. Contraatacar está suavemente tranquilo atrás, esperando. Está viendo que Pedrosa se está entregando constantemente y eso le va a permitir meter mejor el gol. El único medallista panamericano de oro en Puerto Rico en 1983, Rafael Ramos. Esta es una división que ha dominado el boxeo de Cuba en el 71, en que por primera ocasión hubo esa categoría de peso minimusca. Rafael Carbonell de Cuba fue quien inauguró la medalla Aurea. Ahí sigue castigando a los bajos o tratando de hacerlo. Gilberto Pedrosa sabe que ya Antonio Ortiz es sumamente rápido. Ortiz le ganó el parpadeón, le ganó el portazo en el primer asalto. Ya no lo vemos tan rápido o quizás guardándose para el que sigue y teniendo una ventaja de 6 por 2 tras los primeros 3 minutos de Guantes. Está reservándose en Antonio Ortiz. Lo había metido contra la suena Gilberto Pedrosa. Aprovechando, creo yo muy bien, los momentos en que descuida la parte baja, por montar la guardia alta, y Antonio Ortiz aprovecha bien que Gilberto Pedrosa va a remontar un poco en este asalto. Sí, ha ido más constante, ha tratado de meterse a la guardia tirando golpes de todos lados, pero yo veo un Ortiz muy tranquilo, muy pasivo, como que le tiene muy medida la velocidad de los golpes y la trayectoria, porque está muy pasivo atrás, nada más cachando, cachando, dándole vuelta y todo. Así es, de mayor alcance el peleador puertorriqueño. Sí, a lo mejor más delgado, de un cuerpo más espigado, si usted lo desea, pero también el alcance aquí es tema para tenerte atrás, con el lado derecho y después el de izquierda, aprovechando el tremendo bending, el movimiento de cadera, para que no lo encuentre el panameño. ¿Sí? Con una técnica más depurada, creo yo, es algo mejor oponiendo la opinión tuya, Eric. Sí. Sí, el Beruca está más plantado, posicionado, en la guardia, parado, en caminar. Creo que Pedroza está descompuesto, la mano izquierda muy abierta, tratando de invitar un boxeo olímpico, muy del estilo cubano, pero con mucho menos recursos. Ni hablar boxeo cubano, región 4, dijéramos en México. Actividad de los décimos sextos Juegos Panamericanos de Guadalajara, Jalisco, vuelve a ganar, aunque claro, más abajo lo que sería un 10-9 en el boxeo profesional, si quisiéramos ver así la tarjeta de anotación, aunque aquí es por golpes conectados, son cosas muy diferentes. El round, el puertorriqueño, y Antonio Ortiz, a quien tiene usted aquí recibiendo indicaciones de su esquina, se ve muy complicado, estamos hablando de 10-4 en el total de un boxeo. Vamos pues por el tercer asalto a tres minutos en este primer combate en la categoría de peso minimosca. Me decía yo, de Cuba ha ganado, aparte de Carbonel, Jorge Hernández, Héctor Ramírez. Puerto Rico tiene un par de medallistas en 83, ya le mencionaba Rafael Ramos y también a Luis Román Rolón. Tiene que salir Panamá por todo, a que lo medio mate o a medio matarlo. Quizá encontrárselo prácticamente, Eric, difícilmente, no tiene con qué meterle tantos golpes sin que él le haga nada. Pues el panameño le echa ganas, ¿no? Y va con todo, mira, las ganas. Ah, eso, ¿por qué eso? Pero bueno, no es evidente, no es una caída. ¿Eso por qué sucede? ¿No saber caminar? No, chocaron las piernas de los dos, como que se pisó y cayó. Pero bueno, yo creo que Pedroza está intentando remontar el marcador, pero Ortiz es más inteligente y tiene un boxeo más depurado, lo cual le permite manejar las cosas con mayor tranquilidad, es más certero en los golpes, tiene buena defensa, está jugando suavemente ya. Y camina mejor cuando parece que lo vete a las cuerdas, el panameño se sale más o menos como quiere. Y ahora me dice, con esas combinaciones vertiginosas al de Panamá, que hace falta un poquito para pasar encima de mí por una medalla en estos décimo sextos Juegos Panamericanos. Después del jab, abrazo, simple y sencillamente para tenerlo quieto, cerrarse ahí para que no le conecten. Cuidado donde abra demasiado el panameño, que aquí mete muy bien la izquierda, primero en forma de ópera y más o menos le puso un estate quieto. El único momento entrecomiadamente de peligro en que hemos visto a Antonio Ortiz, Eric Morales. Sí, el de Canisterna es un buen golpe, pero no, mira, Ortiz sabe muy bien lo que está haciendo arriba del río, sabe que ya no tiene que arriesgar, está caminando suave, teniendo ya, manteniendo distancia, bien cerrado, sin problemas. Siempre y sencillamente que pasen esos 60 segundos que con un toro de miura, con un par de guantes, no debe de ser nada agradable. Para eso tiene la técnica. Fácilmente para el puertorriqueño, ¿lo ves? ¿Tú que has vivido este nivel en esta etapa? ¿Lo ves medallista? Pues mira, no he visto a los demás competidores, pero tiene buen nivel, se maneja bien, este... yo te cuento, yo te cuento. Pues parece que sí, está bien, habría que ver a los mefocitos. Como sabrán, pues me voy incorporando al tema, no he visto el boxeo ahorita, pero este... pero tiene... está bien definido. aquí tenemos... aquí tenemos... nada más, como bien dice el terrible Morales, dándole vueltas, joreándolo, caminándolo, dejar pasar el tiempo sin que le conecten, y Antonio Ortiz sobre Gilberto Pedrosa. Desde el primer round le ha dado una lluvia de cuero, al de la sierra del canal, que buen... izquierdo de volado, y bueno, lo peor es que en un ratito se rehace y te pone la derecha... te empareja bien las sienes, mi querido Eri. Mira, ahí metió 3, 4 golpes. Yo te iba a decir ahorita, ahorita precisamente usar el boxeo, caminar hacia atrás, a veces no es tan bueno, ¿no? porque parece un 10-4, que es mucha ventaja, pero en realidad no lo es. Y ahorita, en menos de 10 segundos le metió 3, 4 golpes, así es que otra vez se le llegó con mucha, mucha ventaja. Como bien, Apuntas caminando hacia atrás el panameño, y con el alcance del boricua, Apuntas tuvo de bajarlo por la vía del clorofón. Es nada más cosa de trámite, ya tomándole la mano al referencia, tiene que tomar también al canaleño, pero va a levantar, va a levantar la izquierda, no le quepo. Una vez que se termine de hacer el cúmuto por parte de los jueces, el vencedor de combate, por 3 segundos, 17 a 6, de la esquina azul de Puerto Rico, Yantoni Ortiz. Ahí está entonces, Yantoni Ortiz de Puerto Rico, es el que avanza, no se vaya, regresamos con Yosmany Veitía de Cuba, con David Jiménez de Costa Rica. ¡Personalmente!